Siempre pude dormir con sonrisa de niño y guardar en la luna mis pequeños inventos. Siempre pude esperar el regalo de un cuento y en las manos tener muchos sueños. Tras nuestra ventana robieron secretos que nunca secaron ni magos ni hadas. Tras nuestra ventana robaron estrellas que nunca olvidamos. Siempre pude rezar entre cromos y fuego la oración ensayada a los pies de mi lecho. Con cariño recuerdo a mi madre en desvelo. Con cariño recuerdo me enseñó que en la tierra hay un poco de cielo. Tras nuestra ventana robieron secretos que nunca secaron ni magos ni hadas. Tras nuestra ventana robaron estrellas que nunca olvidamos.